Pues efectivamente no sé cómo voy a hacer este vídeo, ¿vale? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Mal, ¿vale? Mal, porque esto es imposible hablar en 10 minutos de lo que ha sido la temporada de Haas, pero lo voy a intentar. Me propuse hacer esta sección así, con vídeos hablando de cada equipo en 10 minutos, y yo lo voy a intentar. Si nos pasamos un poquito, pues ya está. ¿Te imaginas que ahora pone ahí abajo 25 minutos o lo que sea? Espero que no. En fin, hoy voy a empezar rápido, ¿vale? A hablar del tema, porque si no, sí que no nos da tiempo. Para entender, ¿vale? Para entender todo lo que ha pasado con Haas este año no va hasta un vídeo mío, eso es lo primero, ¿vale? Necesitaremos un comité de expertos en muchas cosas que se reunieran durante una semana en una sala grande, espaciosa, en la cual a alguien le sirviera zumo de naranja cada media hora, porque el zumo de naranja te activa el cerebro muy bien, y que entre ellos investigaran qué es lo que ha pasado y cómo cada decisión ha llevado a que Haas sea nuestro anime favorito del año. Bueno, empezando por el contexto extradeportivo, creo que es importante para entender la temporada de Haas empezar por el contexto extradeportivo, y es que, no sé si recordáis, seguro que sí, porque fue muy divertido, gran parte del éxito de nuestro anime favorito esta temporada es la aparición de Rich Energy. O sea, ¿os acordáis de Rich Energy, no? Esta marca que nadie sabe muy bien de dónde salió, que se supone que es de bebidas energéticas, pero que solo las vende de forma online y no tiene tienda física, salvo una en Inglaterra o no sé qué. Bueno, una gente que Jim Haas vio la empresa y dijo, vale, vamos a ver esta empresa, nos ha hecho una oferta de sponsor, o sea, para ser el sponsor principal de nuestro equipo. Vale, vamos a ver la empresa. Eh, bien, no parece que tengan una estrategia comercial clara, no veo de dónde sale el dinero de esta gente, no parece que tengan una estabilidad económica lo suficientemente importante, perfecto. ¡Sponsor principal! Algo vio Jim Haas ahí que dijo, yo creo que esta gente es ideal para que nos patrocine, ¿no?, al equipo. Y le metieron de sponsor principal. Insisto en esto porque no es poner una pegatenita al morro, no es poner una pegatenita en el alerón delantero que ponga Rich Energy. No, 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 es el sponsor principal. El nombre del equipo este año fue Rich Energy Haas F1 Team. Yo de verdad no me explico que qué fue lo que Rich Energy les ofreció al equipo Haas para aceptar esto, pero es que todo salió mal. Para empezar, la estrategia de comunicación de la marca de Rich Energy es absurda, ¿vale? Es absurda, ridícula y muy por encima del crimen, que es una palabra que no me gusta, pero se usa bastante y se entiende en este contexto. Porque marcas con una identidad corporativa divertida, que buscan el lenguaje de redes sociales y te hacen sacar una sonrisa y tal, hay muchas, ¿vale? Hay muchísimas. Yo de hecho sigo algunas marcas solo porque me gusta la forma en la que transmiten sus mensajes, ¿no? Su identidad. Pero Rich Energy lo hacía muy mal. Pero muy mal, o sea, ha habido momentos de la temporada en las que a lo mejor al principio, ¿no? En unos entrenamientos libres, un Haas quedaba por delante de Red Bull, ¿vale? Por ejemplo, por lo que sea, porque puede pasar, porque son entrenamientos libres. Y empezaban a poner por Twitter como, wow, toma, Red Bull, somos los mejores en bebida energética, sois unos perdedores, tal. Y en Red Bull pasaban de ellos. O sea, en Red Bull le llegaba a uno, llegaba el becario de Red Bull, ¿vale? Y decía, señor community manager de Red Bull, decía, dime, los de Rich Energy nos han dicho no sé qué. Y el de Red Bull decía, ¿los de quién? Perdona, no sé quién son. Vale, o sea, es muy triste cuando intentas buscarte un rival y el rival no te hace caso. O sea, no, pasa de ti por completo, es como, que no sé quién sois, para ya. Pero era la estrategia de comunicación de Rich Energy, del CEO que tenía en este personaje de Barbudo, que creo, creo que se llamaba William Story o algo así. No lo he mirado, no pienso mirarlo mientras grabo, no pienso mirarlo mientras edito, lo miraré cuando haya publicado el vídeo y os lo dejo en un comentario si ha acertado o no, ¿vale? Paso, de mí no lo paso, porque no se merece mi atención. Y porque no le importa a nadie, vaya. Pero este señor era todo un personaje, ¿vale? Era todo un personaje que, de hecho, luego la marca de Rich Energy le apartó de la dirección de la empresa, pero a la vez tenía que volver porque él era el dueño y en una reunión he hecho... O sea, unos pifos, tío. Seguro que si buscáis bien hay muchos artículos, ¿no? De la historia de Rich Energy, pero en general fue algo que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Y además, este hombre, en algunos tramos de la temporada, cuando Haas no rendía como se esperaba, ¿vale? Como a lo mejor ellos esperaban, porque se ve que de Fórmula 1 no tenían mucha idea, empezaban a mandar mensajes atacando al equipo, diciendo, es una vergüenza que hagamos este resultado porque nuestra marca no merece que los patrocinemos. O sea, unas cosas, unas cosas que dices, pero esta gente es real, esta gente existe de verdad. Y luego, aparte, tuvieron la movida con la copia del logo a una marca de bicicletas, que era White Bikes o no sé qué, y tuvieron que cambiar el logo, les cayó una multa del copón. Una multa que yo creo que fue la causante de que Rich Energy, que yo creo que ya no había dinero de antes, se quedaron con menos aún y empezaran a lanzar este tipo de mensajes, como atacando a Haas, para que Haas fuera los que rompiera la relación contractual con ellos. Pero en Haas, que estuvieron bastante listos, dijeron, no, 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 no vamos a romper la relación contractual nosotros. Si queréis, la rompéis vosotros y pagáis la indemnización, ¿vale? Así, ahí estuvo Haas muy bien. Entonces, digamos que Rich Energy empezaron a perder los papeles, y llegaron a una especie de acuerdo amistoso, digamos, a finales de verano creo que fue, para romper la relación contractual del todo, ¿vale? Y quitar las pegatinas de Rich Energy, del nombre del equipo Haas y de la Liberty y de todos los sitios, ¿no? En una historia de verdad, yo no recuerdo precedentes así, de un patrocinador en Fórmula 1, no lo recuerdo, los habrá habido, pero no lo recuerdo. Y, en fin, es una parte importante para que entendamos lo que ha sido Haas este año. Que tampoco es que la situación en lo deportivo haya sido mucho más normal. Ya llevamos años, ¿vale? Acostumbrados a que Haas fuera un equipo irregular, ¿no? Que a veces estuviera arriba y a veces estuviera abajo. Pero este año han inventado una nueva especie de irregularidad, que es la irregularidad en el mismo fin de semana. Ir muy rápido o ser relativamente competitivos los sábados en quali, y luego en carrera perder todo el ritmo de carrera y ponerte a luchar con Williams. O sea, se han inventado la irregularidad dentro del mismo fin de semana, lo cual, pues oye, yo como persona amante de la creatividad, lo valoro. Lo valoro porque tiene que ser complicado, ¿vale? Tiene que ser complicado hacer un coche tan bueno, bueno dentro de la zona media, en sesiones de clasificación y luego no tener absolutamente nada de ritmo de carrera. Que es un problema que no han sido capaces de detectar en toda la temporada y, de hecho, se ha visto que no sabían qué hacer cuando en momentos, ¿vale? A mitad de temporada, recuerdo, creo que fue por Hungría o así, a Grosjan le dijeron, oye, ¿y si volvemos a la especificación de Australia? Y Grosjan dijo, por supuesto. No, de hecho creo que fue idea de Grosjan, que Grosjan les dijo, eh, chicos, yo iba más rápido con el coche de Australia, ¿vale? O sea, le cambiaron el coche, pero para que veáis el lío que tienen en Haas con el problema del coche, que no le encuentran, no le encuentran la solución, volvieron a usar, en estos test de Abu Dhabi, están volviendo a usar el paquete aerodinámico, o sea, el suelo del coche que había en la pretemporada de Barcelona. O sea, no saben qué hacer con ese coche, ¿no? No ven el problema, no ven la solución, no ven la solución y están recurriendo a cosas que, en principio, ya deberían estar descartadas. O sea, en la Fórmula 1 es una evolución constante. No suele durar el mismo tipo de coche durante más de dos o tres carreras. Y, sin embargo, en Haas están volviendo a un modelo de hace meses, pero de hace muchos meses. Entonces, están perdidos, están perdidos la dirección aerodinámica del coche. Yo no sé cuál es el problema. Está perdida. Y tú dirás, pero cómo puede ser esto si Haas hace un par de años era el quinto equipo de la parrilla, ¿no? Recordemos, en 2018 hicieron quinto detrás del equipo Renault. A ver, creo que aquí la aparición de Alfa Romeo como equipo les ha perjudicado muchísimo, ¿vale? Les ha perjudicado mucho porque, hasta ese momento, digamos que Haas era un poquito el equipo B de Ferrari, ¿no? Sin ningún tipo de relación oficial, pero el equipo B, relación oficial más allá del motor, ¿vale? Pero, un poco el equipo B. Pero ahora que este año han tenido Alfa Romeo en Ferrari como su equipo B, de verdad, creo que Haas ha perdido quizás esas pocas ventajas que tenía respecto al resto de la zona media. Y las han pagado bastante, ¿no? Pero bueno, no sé. Aparte de eso, es bastante grave que no encuentren la solución a un problema aerodinámico en meses, ¿vale? Y tengan que volver a cosas que ya probaron antes. Es que quiero hablar también de Gunter Steiner. Es un tipo con un carisma de los que generan afición, de verdad. Que ha tenido que solventar con el carácter de tíos como Magnussen y como Grosjan y con la situación entre ellos, ¿no? Pilotos que en pista han tenido sus encontronazos. Y el hombre ha hecho todo lo que ha podido. Y realmente creo que ha conseguido calmar un poco a sus pilotos en estas últimas carreras, ¿no? Pero es un personaje de los que es importante mantener en Fórmula 1. Y de los que creo que de verdad pueden generar afición a través de documentales como Drive to Survive. ¿Vale? Va a ser el main character de Drive to Survive temporada 2. Si ya casi lo fue en la 1, en esta 2 ya seguro. O sea, la portada va a ser la cara de Hamilton, ¿vale? Y aquí la de Steiner. Ya está. Y en el medio Drive to Survive. Yo es lo que haría. Pero ha tenido que solventar con una dirección deportiva complicada, ¿no? Porque si ya es complicado gestionar a tus pilotos cuando el equipo es relativamente competitivo. Cuando no lo es, es horrible. Y aún así es un tío que no ha perdido la sonrisa. Que siempre... Siempre daba buena imagen, ¿no? Respecto a los medios. Y yo qué sé. Es un tío que de verdad genera cariño. O sea, creo que es difícil que te caiga mal Gunter Steiner. Pero el equipo Haas no ha sido solo Rich Energy y Gunter Steiner. Que igual ha sido 60% de la temporada. Pero también es importante hablar de sus pilotos. Vamos a empezar, si nos parece mal, por Romain Grosjean. Que ha conseguido 8 puntos esta temporada. Una temporada absolutamente horrible. Que ha acabado con una merecida renovación, ¿vale? Porque... Haas funciona así, ¿vale? O sea, tienes que hacerlo muy mal para que te renueve. Tienes que hacerlo mal. O sea, es como... ¿Quieres ser el patrocinador principal? Sea una empresa sin ningún tipo de garantía. ¿Quieres ser el piloto del equipo? Intenta competir la máxima cantidad de temporadas posibles. O un bajo rendimiento, ¿vale? Funciona así, Haas. Yo no me lo he inventado. Pero... Bueno, no. En realidad, ya he explicado alguna vez por qué creo que... Lo de Grosjean, sin tener mucho sentido su renovación... Tiene un resquicio de lógica, ¿vale? Creo que tampoco es el mayor problema de Haas ahora mismo sus pilotos. Que tienen bastante más problemas con el coche. Y que si ya tienes a un piloto como Grosjean en el equipo... No conviene cambiarlo. Porque ¿para qué? No vas a conseguir mucho más, ¿no? Pero bueno, esto lo explicaré un día en un vídeo con más tiempo. Ya lo tengo en otros vídeos. Pero vamos a tirar porque esto tiene que ser 10 minutos. El caso es que me da rabia esta mala temporada de Romain Grosjean. Porque pasa algo muy curioso con el piloto francés. Normalmente cuando un piloto lleva muchos años en Fórmula 1... Gana... Gana constancia, ¿vale? Con la experiencia pues va ganando constancia, ¿no? Cada vez va cometiendo menos fallos y tal. Y a lo mejor pierde algo de velocidad. Pero lo solventa con esta experiencia. Con Grosjean es al revés. Vale, con Grosjean es al revés. Cada vez, de verdad lo digo, creo que es más rápido. Yo creo que Romain Grosjean es igual de rápido mínimo que Kevin Magnussen. Pero comete más errores. Pero es que comete muchos errores. Y conforme va pasando el tiempo, comete más. Que probablemente ya sea algo mental, ¿vale? Ya sea algo de falta de motivación. También los nervios de no saber si te van a renovar o no. Pues acepta. Pero Grosjean cada vez comete más fallos. Y esta inconsistencia es la que le hace no tener más puntos en el Mundial. Porque es rápido. Y cuando ha tenido un fin de semana de problemas... Un fin de semana sin problemas, perdón. Que ha sido una vez cada ocho, ¿vale? Pero cuando ha tenido un fin de semana completo sin problemas... Ha clasificado bien. O sea, ha clasificado bien. Pero, por alguna razón, pues tiene muchos problemas. Comete muchos fallitos. Fallos pequeños que al final, pues, le alteran el fin de semana. Choca el coche en Libres 2. Y ya no puede salir bien en Libres 3. Y no puede probar lo que sea. Entonces ya sale la clasificación sin saber... En fin, problemas que no deberían permitirse en un piloto con tanta experiencia. No deberían ser normales. Que luego, aparte, lo importante que ha tenido él y Magnussen es el fallo de ritmo de carrera. O sea, un coche sin ritmo de carrera poco puedes hacer, ¿vale? Pero en clasificación, que es donde los hemos visto más o menos bien, Glossian ha estado bastante bien. Y Kevin Magnussen con 20 puntos que... A ver, en momentos de la temporada he visto un Kevin Magnussen desesperado. Desesperado por intentar competir con un coche que no le permitía hacerlo, ¿vale? Pero, a la vez, esto va a sonar curioso, pero he visto uno de los Magnussen más limpios en una temporada que recuerdo. O sea, hemos visto acciones muy sucias de Magnussen durante estos años. Pero creo que este año ha sido más respetuoso que otros. O me ha dado esa sensación, al menos. Eso sí, no ha conseguido solventar sus actuaciones sin fallos. No ha tenido fallos puntuales. Recordemos algunos toques con su compañero de equipo, ¿vale? Entre Grosjan y él. Que no ayudaban cuando a lo mejor Haas tenía la opción de rascar algún punto. Pues no ayuda a que tus pilotos se choquen entre ellos. Pero, en general, creo que ha sido una de las mejores temporadas de Kevin Magnussen en el Fórmula 1. Y lo digo en serio, ¿eh? Creo que este Haas estaba... Es que estaba muy mal. Es que en ritmo de carrera estaba muy mal. Y haber conseguido sacar 20 puntitos con él, pues me parece bastante meritorio. Una pareja de pilotos que, al final, pues, han decidido renovar, ¿vale? Gunter Steiner ha decidido renovarlo. Ya he explicado alguna vez, insisto, por qué creo que, aunque sea raro, no es tan raro. Porque tampoco hay muchas más alternativas a Román Grosjan. Y tú dirás ahora, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg no se puede ni ver con Magnussen, ¿vale? Y, sinceramente, creo que nunca tuvo la opción de fichar por Haas. O sea, creo que hubo negociaciones. Creo que él hablaría con Haas. Pero no llegarían a un acuerdo directamente. A lo mejor Haas no le ofrecía el dinero que él quería. O, simplemente, él no quería competir con Kevin Magnussen. Porque se lleva muy mal. O sea, según lo que se sabe del Padoch y lo que ha salido en Drive to Survive 1 y estas cosas. No se puede ni ver. O sea, no es que se lleve mal y ya está. No. Es que no se puede ni ver. Entonces, igual, en un equipo en el que no está funcionando el coche, añadir un piloto que no se puede ni ver con otro no es la mejor solución. Pensaría Gunter Steiner y dijo, bueno, me quedo con Grosjan. Y cuando solucionemos el problema del coche, pues ya veremos qué hacemos. Y esto ha sido Haas en 10 minutos. Seguro que no ha sido 10 minutos. Pero he intentado concretar lo máximo posible. Y, de verdad, me estoy esforzando en esta serie en intentar concretar todo lo máximo. Pero es que, en este caso, en el caso del equipo Haas, había mucho de lo que hablar. Gracias a todos por el apoyo a la serie. El vídeo de Williams ha recibido muchos likes y muchas visititas en poco tiempo. Lo cual me alegra. No pensaba que esta serie fuera a triunfar, la verdad. Sinceramente la iba a hacer un poco como a modo de prueba. Pero me alegro de que estéis ahí y de que os guste el vídeo. Y si os gusta también, pues like. Y en un par de días intentaré traer Alfa Romeo, que es el siguiente. Hasta luego. A ver, una cosa. Estaba editando el vídeo y me ha acordado que no he puesto notas, ¿vale? No he puesto notas ni a Haas ni a los pilotos. Y voy con ello rápido. Lo estoy grabando ahora después. A Haas, de forma irónica, le doy un 10. ¿Vale? Le doy un 10 de forma irónica. Un 10 de forma irónica porque creo que ha generado afición. Y a mí se han ganado mi corazoncito. Con estas estrategias, con esta forma de ser, con este carisma que ha desprendido el equipo toda la temporada. A mí se han ganado mi cocoro. Así que les doy un 10 de forma irónica. En la realidad, ¿vale? Para dejar la broma aparte, les doy un 3. Creo que es imperdonable que un equipo de Fórmula 1 haya tenido tantos fallos de gestión. Y haya tenido una situación tan rara, ¿no? Y al final, las expectativas con Haas sí que creo que eran altas, ¿no? Teniendo en cuenta la temporada 2018. Así que que hayan tenido estos problemas en ritmo de carrera y todo este lío del patrocinador y tal. Aunque ellos creo que han actuado bien. Actuaron bastante mal en el momento de confiar en Rich Energy. Teniendo en cuenta que lo pudieron solventar y tal a tiempo. Y han podido salvar un poco su imagen. Les doy un 3, pero es que de verdad no puedo darles más. Después, a Romain Grosjean le doy otro 3. Es que no... Es que no, es que no. Y me da rabia, insisto. Lo que he dicho antes. Es que es un piloto rápido, pero cada vez comete más fallos. Y no puede ser, ¿vale? No puede ser. Mejoró un poquito, tuvo algunas carreras. Pero no le puedo dar ni un suspenso alto. Yo creo que un 3 y estoy siendo bueno. Y a Magnussen le doy un 6. Sinceramente creo que es el que ha tirado un poco del equipo. Que ha sacado ritmo de donde no lo había veces de ese coche. Pero que a la vez también ha cometido algunos fallitos. Que le han impedido quizá sumar algún puntito más. Un 6 o un 7 le podría dar a un Magnussen. Lo voy a dejar en un 7, ¿vale? Lo voy a dejar en un 7. Un 7 para que hay un Magnussen. No sé, de verdad. Creo que ha sido una temporada en la que hemos visto un Magnussen muy rápido. Algo más limpio que otros años. Que no estoy diciendo que haya sido especialmente limpio. Pero sí algo más que otros años. Y que, oye, está demostrando que tiene que ser, si había alguna duda. Que ahora vimos el piloto 1 de Hash. Que no es mucha cosa a día de hoy, pero es algo. Y sí, efectivamente. Mientras edito tengo al perro encima. ¿Vale? Es una costumbre que tengo yo. Así que voy con ello y os lo publico ahora el vídeo. No preocuparse.